...esos ocho años y un poco más. Te digo, yo creo que es el jugador con más partidos en la actualidad de Motagua, de los que están en este plantel. Dino de esquina que ya se realiza, ¡adentro! ¡Gol! ¡Del Victoria! ¡Gol! ¡Gol de la era! Yaudela era en el tiro de esquina, conectó esa pelota. Lo celebran los aficionados, lo celebra la Jaiba Brava, porque pega primero en la selva, victoria uno, Motagua cero. Se impone a todos ahí en esa lucha por la pelota, Yaudela era, llega antes que Daniel Maldonado, logra conectar, y la pelota al fondo, se queda como una estatua de sal, Marlon Licona, ante la velocidad en la que se da la jugada, porque el Victoria jugó rápido, normalmente en los tiros de esquina, en nuestro fútbol, pues se toma como un protocolo para efectuar el cobro. Aquí no. Y el Victoria le dio celeridad al juego, llegó el cobro, y Yaudela era, entró como cuchillo en mantequilla, Nadie lo marcó, llegó a...